el día de hoy se ha anunciado de manera oficial a través de distintas personas que cubren al equipo de bravos tanto la destitución de beto valdés para el cargo de director deportivo esto es una decisión que mucha gente seguramente celebrará gente seguidores del equipo de bravos es una gestión que bueno quedó más en las palabras que en los hechos la verdad en la en la última en esta última ventana de fichajes que inició el mes pasado pues esperaban bastantes movimientos y bastante tempranos para poder armarle el equipo a modo a mauricio barbieri un mauricio barbieri que ya tras cuatro fechas pues se encuentra con el agua hasta el cuello con un punto de 12 posibles producto de que pues entre que el equipo no se le ha reforzado y por el contrario al menos de acuerdo a rumores como este o no sé si ya ha confirmado no al menos oficial no pero se habla de que salas palermo el mismo a maury escoto sebastián saucedo podrían llegar seis meses al paso locomotivo y yo me pregunto salas por lo menos salas escoto y saucedo sobre todo con la lesión de castro con la falta de delantero no son de verdad utilizables o no 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 se les puede sacar provecho en el equipo de bravos o sea si no van a llegar refuerzos no no son utilizables de verdad bueno desconozco a lo mejor no estaban conformes en el equipo pero pues la verdad es que dudo que estén conformes en el paso locomotivo en el paso si en la ciudad en el paso locomotivo no lo sé pero bueno oye esta fue la gestión de beto valdez al menos en esta última ventana de fichajes se habló de muchas cosas al final pues acabó habiendo más más problemas que que certezas la verdad y que ilusión para la gente y por eso mucha gente pedía la salida tanto de él como de andrés fácil bueno se acaba dictaminando que beto valdez de alguna manera u otra el eslabón más débil de estos que la gente quería que se removieran pues pues termina saliendo y quién ocuparía el cargo de acuerdo con múltiples informaciones múltiples informaciones como ésta de ya que almodóvaro de zona brava en france sánchez será presentado como próximo directivo del equipo un profesional que ha trabajado pues en españa con equipos como el valladolid y el granada firman por aquí no lo conozco no conozco qué trabajo ha hecho en estos equipos pero bueno yo creo que en este momento simplemente con ese prestigio que le da haber trabajado ahí yo creo que ya tiene bastante ganado en el tema al menos de que le den el espaldarazo para que pueda trabajar y bueno qué tal lo hará pues no lo sabemos el equipo puede reforzarse todavía hasta la jornada 7 no es lo deseable no es lo ideal casi siempre terminamos haciéndolo así y eso pues trae un hándicap bastante grande en las primeras jornadas en prácticamente la primera mitad del torneo regular para el entrenador porque tiene que jugársela con lo que hay y los refuerzos le van llegando a cuenta gotas hasta casi el final del del mercado y siempre es lo mismo no siempre es siempre es lo mismo que falta la adaptación que algunos vienen con problemas físicos que otros tienen que adaptarse todavía a la ciudad al nuevo entrenador a sus nuevos compañeros pero oye si tanto él como pues quienes sean los encargados de traer refuerzos pues pueden traerte alguno interesante todavía de aquí al final de del mercado de fichajes que falta bastante todavía pero el problema es que ya llevamos cuatro jornadas y y se viene ya la league scope y no la vamos a jugar con lo que tenemos pero oye de no mover nada y tener problemas y no reforzarse a mover y bueno y pues traerse a alguien que pueda de una manera u otra acabar con esos dimes y diretes internos y polémicas externas de la gente que está disgustada y renovar un poco la ilusión trayéndose algún jugador quizá quizá no a lo mejor no traen a nadie y simplemente el movimiento es un tema más cara futuro pero pero bueno tengo cierta ilusión de que hay algún cambio y a lo mejor uno o dos jugadores por lo menos en posiciones clave terminen llegando vamos a ver vamos a ver qué qué tanto mercado hay qué tantas posibilidades disponibles hay porque claro muchos de los que se querían y de los que se había estudiado si podían venir cómo podían venir cuánto iban a costar si ya estaban convencidos de que podía ser una buena opción venir pues ya no van a venir porque ya o ya cambiaron de equipo o ya renovaron o ya pues están a otra cosa y bueno al final pues vamos a ver qué es lo que se acaba trayendo el equipo titular a mi entender está bastante bien o sea realmente no hay tanto que moverle quizá algún algún central más algún un centro delantero obviamente es que claro te traes otro jugador que juegue por fuera o te esperas y confías en que valoyes regrese bien ahí está el tema no y luego está este tema no que a mí me hubiera gustado si no hay problemas como tal con ellos me hubiera gustado que por lo menos salas y escoto se quedaran pero bueno si se va a reforzar esas posiciones a final de cuentas de una u otra manera pues veremos si nos termina saliendo bien la jugada o ya estamos eliminados para la jornada 12 o 13 del torneo porque pues el equipo jugó con handicap y no logró sacar los puntos adecuados eso ya lo lo veremos por supuesto en retrospectiva cuando el torneo vaya avanzando cuando haya pasado la leaks cop y cuando todo se haya regularizado no pero bueno esta es la información que tenemos compas opiniones aquí en caja de comentarios saludos